como están esperamos que tengan un excelente día bienvenidas a bella al instante hoy vamos a hacer un maquillaje natural con highlight entonces lo primero que vamos a hacer es cuidar todo el tema de asepsia vamos a utilizar gel antibacterial luego de esto lo primero que vamos a hacer es limpiar la piel de nuestra modelo o de nuestra usuaria aquí tengo un limpiador dos fases que nos va a facilitar remover tanto maquillaje a prueba de agua como el que no lo es mezclamos muy bien después de este paso vamos a utilizar tónico agua de rosas al aplicar este producto sobre la piel nos va a ayudar a que la piel se vea un poco más humectada más relajadas y en el caso que la piel esté un poco cansada y nos va a ayudar a cerrar los poros vamos a esperar un segundito mientras les voy contando que el producto siguiente es el primer en el mercado encontramos muchos de diferentes marcas nos va a ayudar también a cerrar los poritos a matificar la piel y nos va a permitir que el maquillaje dure un poco más y 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 vamos a hacer una prueba para identificar cuál es la base que le queda mejor a nuestra modelo de qué manera la vamos a utilizar vamos a aplicar un poco sobre el perfil del lateral y vamos a identificar cuál es la que mejor se difumina al aplicarlo y como podemos observar la base se difumina perfectamente entonces eso nos indica que podemos utilizarla en todo el rostro vamos a iniciar por la frente 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 Si se fijan, la estoy aplicando en forma vertical y también un poco horizontal. Eso nos va a facilitar que de pronto la brocha no nos deje marquitas. Ahora vamos a utilizar los correctores. Los correctores en qué momento los podemos utilizar antes de la base o un poco sobre la base de manera que nos ayude a cubrir las imperfecciones. Entonces, en los espacios donde tenemos tendencias a pigmentos rojos, vamos a poner el verde. Aquí vamos a utilizar un poco los colores complementarios. Si de pronto vemos que la piel tiene tonalidad roja, le vamos a poner verde. Si vemos que tiene tonalidad amarilla, le vamos a poner morado o un poco rosa. Y luego lo cubrimos con el corrector que es un poquito color piel. Mira, va para arriba. ¡Gracias! 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 Vamos a continuar con el verde sobre los lugares donde vemos que tiene un poco de tendencia hasta rojo para que nos cubra muy bien. ¡Gracias! 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 Ahora sí podemos curir con un poquito más de base Como les contaba Con los correctores De color piel Y ahora sí recuerden que también pueden seguirnos en redes sociales en este momento aparecen en pantalla pueden visitarnos en el facebook o en instagram un saludo ahora vamos a continuar con polvo translúcido con polvo suelto este es más que todo para ayudarnos a matificar la piel a contrarrestar el efecto un poco brillante que nos deja la base vamos a tomar pequeñas cantidades lo sacudimos y lo aplicamos aquí en esta zona de los ojitos vamos a hacer muy muy cuidado podemos tomar la brochita un poquito del pelo para que no vayamos a lastimar a nuestra usuaria y como les contaba con poco producto para evitar que se le vayan los ojitos y lo sacudimos 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 ahora vamos a continuar con las sombras para fijar las sombras y que nos duren por un poco más tiempo lo que podemos hacer es poner un iluminador iluminador podemos encontrar en el mercado diferentes productos que nos facilitan la función o también podemos utilizar base una base de color claro vamos a tomar una pequeña cantidad y la vamos a aplicar sobre el párpado superior y la vamos a hacer y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, vamos a continuar. Como les contaba, vamos a utilizar un maquillaje muy natural. Entonces vamos a elegir una gama de colores beige y café claro. De base podemos poner un tono claro, como este. Retiramos el exceso de producto. Y ya está. Y ya está. ¡Suscríbete! 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 Ahora un color un poco más claro, este bronce, que está un poco satinado y nos va a dar un efecto muy expresivo en la mirada. En caso, si de pronto se fijan, acá se me alcanzó a pasar un poquito las sombras, lo que debemos hacer es usar un poquitico de polvo para evitar que se nos pegue. De esta manera barremos el producto. Que nos quedó de más. También lo que podemos hacer es poner un poquito de producto. Si se fijan, alcanzamos a notar que está de más, pero eso nos va a evitar que las sombras se peguen a la piel, que es lo que ya arreglamos y trabajamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a utilizar un tono más claro. Y para darle un poquito más profundidad al ojo podemos utilizar un tono oscuro. ¡Gracias! 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 Vamos a erirar un poquito más. Vamos nuevamente con el color claro para ponerlo sobre la línea, debajo de la línea de las cejas. Y nuevamente para darle profundidad a la mirada vamos a utilizar el café oscurito en la cuenca de lomi. Vamos a rectificar y darnos cuenta que los ojos estén igualitos, entonces le vamos a pedir a la usuaria que cierre los ojitos y vamos a corregir si de pronto nos hace falta un poquito más de color en algún lugar. ¡Gracias! Ahora vamos a limpiar el exceso de polvo translúcido que pusimos para proteger la piel. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a darle un poco de color a las cejas utilizando una sombra café que sea similar a las cejas de nuestra modelo o un tono oscuro. ¡Gracias! 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 lo que mire hacia abajo. Tratamos de poner pestañina tanto en la parte de arriba como en la de abajo. Tratamos de poner pestañina, evitando que las sombras que ya aplicamos se nos manchen de producto. Tratamos de poner pestañina tanto en la parte de arriba como en la de abajo como en la de abajo. Tratamos de poner pestañina tanto en la parte de arriba como en la de abajo como en la de abajo. Tratamos de poner pestañina tanto en la parte de arriba como en la de abajo 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 como en la de abajo. Tratamos de poner pestañina tanto en la de abajo como 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 en la de abajo. Tratamos de poner pestañina tarda. Vamos a continuar con el rubor. Y ya está listo. Y ya está listo. Podemos decir mejor lo siguiente. Y ya está listo. Entonces eso nos va a permitir iluminar un poco la piel, darle color y pues evita que se nos vea demasiado maquillada. Vamos a retirar el exceso del producto. Y ya está listo. Esto nos va a permitir destacar los pómulos. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Ahora vamos a continuar con el iluminador. Y ya está listo. Para el iluminador la brochita que vamos a usar es esta. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Por encima. Y ya está listo. 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 Vamos a usarlo en pequeñas cantidades porque se ve con el reflejo de la luz se va a ver mucho más y vamos a terminar con el labial como utilizamos como utilizamos en nuestro maquillaje colores muy claros para darle un poco de carácter y avivar un poco los labios podemos utilizar un labial un poco más oscuro vamos a ver 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 esperamos esperamos que les haya gustado mucho que lo pongan en práctica y que tengan un excelente día vamos a ver vamos a ver